dando entrada incluso a otras etapas de la historia de la arquitectura como la del Renacimiento italiano. Con este tipo de edificios que se mueven entre el clasicismo y el 480 italiano, algunas ciudades como Múnich fueron un modelo a imitar, al igual que sucedió con París a partir de las reformas y proyectos de Napoleón. Por otro lado, la última arquitectura neoclásica cobró tintes romanos o griegos, según conviniera, reproduciendo fórmulas vistas en la bóveda del Panteón de Roma o en las estoas griegas, como hizo Schinkel en un mismo edificio, el Altes Museum de Berlín. No obstante, el hecho de repetir miméticamente determinados capítulos de la historia de la arquitectura clásica, medieval o renacentista, lo que se conoce como revival, no dejaba de ser una situación circunstancial y expectante que se agotaba en sí misma. Sin embargo, no fueron clásicos ni románticos los que hicieron mover la rueda de la historia, sino aquellos que, persuadidos de que la arquitectura debía responder a las claves filosóficas de su tiempo, optaron por el eclecticismo, esto es, por la selección de aquellos aspectos útiles que la historia ofrecía, pero dispuestos con un nuevo orden, de modo que se adaptara a las necesidades de la sociedad del siglo XIX. De este modo, apoyándose en la historia pero sin repetirla, la arquitectura ecléctica ofrecía un concepto y una imagen absolutamente renovada, original, propia e inconfundible del siglo XIX, en la que hay tanto talento e interés como en cualquier otra etapa de la historia. Sirva de ejemplo el edificio de la Ópera de París, obra excepcional de Charles Garnier, que construido entre 1861 y 1875, resume todo el espíritu de una época. Su magnífica escalera de desarrollo imperial incorpora elegantes lámparas en bronce que iluminan nuestro paso hasta llegar a la planta noble. Allí, y en la crujía que corresponde a la fachada principal, se encuentra el gran foyer, espectacular sala que resume lo mejor del estilo del segundo imperio, digna sucesora de la Galería de Espejos de Versalles. Por si todo esto no fuera suficiente, el siglo XIX alumbró una desconocida faceta de la arquitectura, la más legítima hija de la revolución industrial, la que llamamos arquitectura del hierro. Así, lo que había comenzado siendo una simple solución auxiliar de la arquitectura, es decir, elementos de hierro forjado para asegurar o fijar los materiales tradicionales, se convirtió ahora en el material básico de la construcción. Europa y América conocieron a lo largo del siglo una creciente fiebre del hierro y del acero al compás de la mejora y abaratamiento de los productos siderúrgicos, primero a base de hierro fundido y luego laminado, desplazando a la piedra, madera y ladrillo con los que hasta entonces el hombre había construido sus edificios desde el más remoto de los tiempos. Esto no sólo hizo variar los materiales de construcción, sino que posibilitó alcanzar metas nunca soñadas, permitiendo lanzar atrevidos puentes, cubrir espacios de una amplitud asombrosa o levantar los primeros rascacielos de la historia. El apurado cálculo de las nuevas estructuras metálicas, la economía y la ligereza de la construcción, reforzó profesionalmente al ingeniero frente al arquitecto, al tiempo que en el campo de la creación se planteaba un serio debate entre el arte y la máquina. La figura más representativa que resume bien este nuevo aspecto del arte de la construcción fue la del ingeniero Gustave Eiffel y la obra más emblemática, su conocida torre, que desde París ha inmortalizado su nombre. La torre, que alcanza 300 metros de altura, fue en su día duramente criticada por un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban Zola, Garnier, Mopassant, Gounod y Maisonnier, para quienes la torre se asemejaba a una oscura chimenea de fábrica y representaba la deshonra de París. Pero Eiffel defendió su proyecto razonando que la forma de la torre derivaba del mero cálculo de la estructura para hacerla estable, ligera y fuerte frente al empuje de los vientos. Ahí radicaba la belleza y novedad de su concepción. Habiendo sucumbido hoy la mayor parte de aquellas construcciones en hierro, resulta difícil hacerse idea del impacto que produjeron en el siglo XIX, cuando el hierro era sinónimo de orgulloso progreso, tal y como se mostraba a la sociedad en las distintas exposiciones universales, desde la de Londres en 1851 hasta la de París en 1900. Sin embargo, fue la de 1889 la que dejó el testimonio más importante, con la referida Torre Eiffel y la desaparecida galería de máquinas de Duterte y Contamant. Notable fue también la exposición colombina de Chicago en 1892, pero su académica arquitectura distaba mucho de la modernidad de los edificios en altura que por entonces ofrecía la propia ciudad, orgullosa de su primer rascacielos, el destruido Home Insurance Building. Si bien en otras muchas ciudades americanas se percibe la grandeza de aquellos edificios que acabaron teniendo mucho de mundana catedral, fue Chicago la pionera por el número y calidad de obras que llegó a levantar con estructura de acero. En los últimos 20 años del siglo 19, arquitectos como Sullivan proyectaron obras memorables como el Garanti Building, el Auditorio o los almacenes Carson, todos ellos en Chicago. Sus luminosas y porosas fachadas dejan ver cómo el cambio material y estructural, esto es, la utilización del acero en el esqueleto del edificio, tuvo una inmediata repercusión en el aspecto estético al liberar a la fachada de su secular papel de muro de carga. Esta nueva arquitectura ofrecía así imágenes de imponente modernidad, en contraste con el caduco debate que sobre el historicismo se mantuvo abierto en Europa desde los primeros años del siglo XIX. Durante esta centuria, la ciudad conoció igualmente cambios sustanciales, pues agotadas las posibilidades de los núcleos históricos, estos se renovaron al modo de París, o bien conocieron ordenados en Sánchez, como el de Barcelona, debido a Ildefonso Cerdá. La escultura, al igual que la arquitectura y la pintura del siglo XIX, tuvo su punto de partida en la sólida estética del neoclasicismo basada en la estatuaria antigua. La figura que mejor encarna aquel espíritu fue sin duda el italiano Antonio Canova, quien compartiendo de experiencias que participan de soluciones vistas en las tumbas papales de San Pedro de Roma, como la tumba de Clemente XIII, alcanzó expresiones propias de gran belleza y serena emotividad, como se desplende del monumento funerario de la archiduquesa María Cristina de Austria. Sus obras finales, como Las Tres Gracias, figuran entre lo más depurado del neoclasicismo europeo, y señalan la nueva dirección de aquella escultura que, participando del mundo clásico, evidencian su pertenencia a un mundo diferente en el que la antigua grandeza se ha trocado en frágil belleza. Así lo dejan ver todas y cada una de las modernas aproximaciones a la antigüedad, en las que el escultor puso su buen oficio y mejor técnica, pero donde la obra proclama a los cuatro vientos, ser hija del siglo XIX. El desnudo femenino fue uno de los temas recurrentes durante todo el siglo XIX, pero rompiéndose el equilibrio de la herencia neoclásica, se aventuró por arriesgados caminos que van del romanticismo al realismo más exigente, al llegar a obtener vaciados de modelos.